En la Navidad celebramos la venida de Jesús, el Hijo de Dios, al mundo. Es decir, el Verbo Eterno, o la Palabra Eterna, que está en Dios y que vive en Dios, entra en la historia. Eso es un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Y ese Dios se hace presente entre los hombres porque quiere acercarse, porque los ama, porque quiere sacarlos de la situación. Es como alguien que estuviera encarcelado y que llega el rey o el dueño de un lugar, un reinado, un país, y él mismo en persona baja a la prisión para liberarte. Analógicamente, porque eso es un ejemplo. Pero eso indica el gran amor que Dios tiene al hombre, que no solo se acerca, sino que toma su forma, es decir, se encarna, toma carne humana. Y por tanto, ese es un gesto de amor precioso que la humanidad, en realidad, está invitada a corresponder. Además, el nacimiento del niño Jesús es un canto al amor, un canto a la vida. Si Dios se hace hombre, quiere decir que la vida humana, la naturaleza humana, Dios la quiere. Él ha creado al hombre a imagen y semejanza suya. Este hecho histórico que ocurrió en torno a los 2.000 años hace, no todos lo ven, no todos lo aceptan. Hay gente que no cree en esa entrada de Dios en la historia, de la humanidad, y a nadie se lo obliga que lo crea. Pero estamos invitados todos, y eso es como el sol. El sol ilumina a todos y calienta a todos, a toda la naturaleza, a todo el mundo. Por tanto, si alguien dijera, no quiero sol, y se tapa los ojos, no verá la luz, pero la luz está ahí. Y se le invita a que la vea y a que abra los ojos. Es un poco la idea. Que estas Navidades aceptemos a Dios en nuestra vida. El Papa Benedicto, en la carta sobre el año de la fe, al que nos ha convocado, nos invita a que abramos esa puerta, esa puerta que conduce a Dios. Pero porque él ha bajado, porque él se ha hecho hombre, él se ha acercado a nosotros, a los cristianos, que aceptamos este misterio de amor, nos invita a ayudar a otros, a llevarles a la puerta de la fe, a que encuentren el camino de acceso a Dios. Yo también os invito a que encontréis ese camino de encuentro con el Señor que se acerca a nosotros y que nos quiere. Y también diría a todas las familias que vivan esta Navidad, en familia, que la vivan agradecidas por el don de la vida de sus hijos, por la misma vida familiar y ese amor que viven entre ellos. Y también les animaría a que hicieran un par de gestos, unos gestos, no solamente rezar o celebrar la Eucaristía, ir a la misa del domingo o de los días de Navidad, sino también tener un gesto de amor, también, con los más necesitados, con los más pobres, cómo Dios ha tenido el gesto de amarnos y va a rebajarse hasta nosotros. Y otra cosa, ya que se ha hablado tanto estos días del tema de la mula y el buey, os animo a que lo pongáis en los Belenes, porque es una tradición de la Iglesia Católica la presencia, aunque no lo digan los evangelistas que hablan de la infancia de Jesús, pero eso no quiere decir que no se pueda poner, tiene su simbolismo. El Papa no ha negado que se ponga, más bien anima a poner, yo os animo a que se ponga. Así que, feliz Navidad a todos y que os deseo unos buenos días de familia, de amor y de paz.